Sean bienvenidos para hablar de las noticias blograna de hoy, el mercado de fichajes está a unas semanas de empezar y el Barcelona debe moverse para que el plan de viabilidad pueda ser aplicado, en ese sentido Jorge Méndez está en Barcelona para tratar los asuntos de sus representados del Barça, Ansu Fati, Nico González, Alejandro Valdé y Lamine Yamal, en el caso de Ansu y Nico sería su continuidad, como se ha rumoreado Ansu Fati estaría en la rampa de salida, se busca una venta y muy posiblemente con opción de recompra, pero el rendimiento de Ansu Fati hace que la continuidad de este jugador se vea muy complicada Xavi ya ha reiterado que no le puede dar minutos, a pesar de que Ansu Fati podría ser un jugador clave para el futuro del Barça, aún este rendimiento que ha dado no ha sido el suficiente para que pueda seguir la temporada siguiente, habrá que ver qué pasa con Ansu Fati, también está el caso de Nico que sería también una salida pero en este caso sería una sesión, los otros dos jugadores serían renovaciones de Valdé y Yamal, ambos jugadores serían blindados pues se considera que estos dos futbolistas son fundamentales para el futuro inmediato del Barça, pero no solo se hablará de los jugadores que tiene Méndez en el Barça, también se trata de las posibles llegadas ya que Jorge Méndez es también representante de Bernardo Silva y Rubén Neves, ambos han sonado en la órbita del Barça, como se ha informado por varios medios, Neves estaría dispuesto a esperar al Barcelona y Bernardo Silva también podría querer un cambio después de haber conseguido la Champions League, pero en la situación económica del Barça actualmente ambos fichajes son difíciles, aún así Joan Laporta y su junta trabajarán para solucionar esta situación y fichar sin problemas. El domingo Fabrizio Romano habría adelantado que el Barcelona estaba por cerrar el fichaje de Mikael Fallé, defensa central senegales de 18 años con mucho potencial de ser un defensa top mundial y hoy Fabrizio también ha confirmado que este fichaje ya estaría hecho y que la oficialización de este acuerdo se hará pronto, pasará reconocimiento médico esta misma semana, el precio de este traspaso sería de 5 millones de euros, habrá que esperar si este fichaje será para el primer equipo o pasará un tiempo en el Barça Athletic de Rafa Márquez con algunas convocatorias en la plantilla de Xavi, pero esta es una gran noticia porque como dije antes este jugador tiene mucho potencial. En este mercado muchas figuras se han ido al fútbol de Arabia Saudita y se rumoreaba que Robert Lewandowski sería el próximo objetivo de los árabes, pero Lewy ha cortado cualquier posibilidad de dejar al Barça para ir a Arabia diciendo que no hay tema y además explicó no pienso en la oferta saudita porque no hay nada que pensar, tengo otras prioridades y contrato por un tiempo. También añadió que miro y veo lo que pasa, pero no me preocupa. Lewandowski ha repetido que está concentrado al 100% con el proyecto encabezado por Xavi y así lo ha demostrado esta temporada, pues es el actual pinche de la liga y también es uno de los jugadores más importantes de la plantilla actual. Martín Subimendi ha sonado para reforzar al Barça, pero en repetidas ocasiones el jugador ha dejado claro que no quiere salir de la Real Sociedad, inclusive el club ha también dejado claro que no pretende negociar por él. Como se ha informado, Subimendi tiene una cláusula de 60 millones y ya ha rechazado una oferta del Arsenal. Ahora ha declarado en una entrevista al diario Vasco que le motiva más heredar el 4 de Yarramendi que el 5 de Busquets, dejando claro una vez más que no piensa salir de la Real, siendo así que el Barça deberá de enfocarse en otros objetivos como son Neves, Amrabat o incluso aunque sea muy complicado Kimmich. Hemos llegado al final del video, dejen sus opiniones sobre las noticias de hoy en la caja de comentarios. No olviden dejar su like si el video les gustó, suscríbanse para que la comunidad de Estación Blaugrana siga creciendo, activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos video. Yo me despido, visca el Barça. Gracias por ver el video.